La ciudad de Armenia fue incluida dentro de las zonas económicas especiales SESI, las cuales buscan incrementar la tasa de empleo en el municipio. Pero una de las preguntas que uno se hace, ¿se podría beneficiar la minería en el departamento? Este es el informe. A mediados del año 2019, se conoció que la ciudad de Armenia fue incluida dentro de las zonas económicas especiales contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, que buscan otorgar beneficios a las empresas que generen empleo e incentivos tributarios sobre la renta a 10 años. Las zonas económicas sociales especiales tienen como objetivo generar una condición tributaria que estimule la generación de empleo, que estimule las inversiones, que estimule el asentamiento de nuevas empresas en Armenia. Por otro lado, las pequeñas empresas no se verán acogidas a esta nueva ley, la cual promete beneficiar e incrementar el número de empleos en la región. Difícilmente, porque hay unas condiciones que se generan para empresas, pueden ser pequeñas, medianas, los microempresarios difícilmente, porque en algunos escenarios tienen que generar unos empleos, si en estos momentos no recuerdo la cantidad, pero en unas condiciones mínimas, cada quien debe mirar este parágrafo de esta ley y mirar hasta dónde pueden llegar, porque difícilmente los microempresarios podrán acceder a este beneficio. Ya las pequeñas empresas tienen que generar unos empleos adicionales para poder estar inmersos dentro de estos beneficios. Las principales actividades que comprenden esta ley son industriales, agropecuarias o comerciales desarrolladas dentro del territorio de la CESE. ¿Es qué garantía hay de que después de que las empresas reciban estas exenciones y estos beneficios, continúen en nuestra región o no salgan y se vayan? Con las actividades permitidas de la CESE, las empresas mineras o grandes industrias extranjeras como las productoras de aguacate JAS tienen vía libre para ejercer sus labores en el municipio, teniendo en cuenta que este no es apto para estas labores y con el riesgo de impactar negativamente en el medio ambiente. La Secretaría de Gestión Ambiental hizo un llamado a la cultura ciudadana para recuperar acciones y proyectos en favor del medio ambiente. La escasez de agua potable es una de las mayores preocupaciones. Hemos hecho un balance de lo que significa la problemática ambiental en el municipio de Pasto, de la mano del señor alcalde y hay varios temas en los que queremos enfatizar en nuestra ciudad. Lo primero, la cultura ciudadana. La verdad que si no contamos con el respaldo ciudadano para generar los cambios de la problemática ambiental, no tendríamos cómo ser efectivos. Esto comienza por la ciudadanía, que empecemos a pensar distinto, que empecemos a pensar en el desarrollo sostenible. La Secretaría ya adelanta un trabajo conjunto con las autoridades ambientales del departamento. Nos hemos reunido ya con el director de Corpo Nariño, con el Sistema Nacional de Parques, nos hemos reunido con las autoridades ambientales, con las organizaciones, con los animalistas. Ya hemos hecho un sondeo, un panorama de todo este sector para ver cuál va a ser la gestión más importante que vamos a hacer ahora en la construcción del nuevo plan de desarrollo de Pasto, la gran capital. El alcalde Germán Chamorro ha estado muy al tanto de esta situación y empezamos ya a abordar temas como la recuperación del río Pasto, que son temas sensibles, que son temas a largo plazo, pero que tienen que ser vistos ya por la ciudad. No podemos construir una ciudad ambientalmente sostenible si la conciencia ciudadana no nos apoya y si no pensamos también en proyectos estratégicos de carácter ambiental como la recuperación del río Pasto. Se habla de fortalecer una cátedra vinculada a las instituciones educativas del municipio de Pasto, articuladas con las diferentes secretarías de la alcaldía. Tenemos que trabajar, como ha dicho el alcalde, de manera unida, de manera colaborativa entre las propias dependencias de la administración municipal y como Secretaría de Gestión Ambiental tenemos ejes transversales en la movilidad con la Secretaría de Tránsito, en la Educación Ambiental con la Secretaría de Educación, con todas las dependencias tenemos ejes transversales que queremos llevar a cabo. Es importantísimo también que empecemos a pensar desde la cultura ciudadana cómo va a ser el manejo de los residuos sólidos, cómo está siendo, cómo vamos a hacer el aprovechamiento, cómo es que vamos a fortalecer la recolección con EMAS para hacer la separación en la fuente y empezar a hacer campañas que puedan permitirle a nosotros los ciudadanos cambiar esa conciencia de desarrollo, incluyendo la parte ambiental, el componente ambiental que es tan importante. La problemática por contaminación ambiental ocasionada por vehículos y emisiones por fuentes móviles será una necesidad que ya empieza a su estudio al interior de la Secretaría del Medio Ambiente. Panorama Nacional, con la información que usted quiere ver. Preocupación es lo que sienten los padres de familia tras la polémica generada en redes sociales luego de la publicación de varios videos virales donde se observan niños, jóvenes y adolescentes practicando un nuevo reto que resulta ser muy peligroso. Se trata del rompecráneo challenge, el cual consiste en que tres personas paradas en una línea salten al mismo tiempo, pero después las dos que se encuentran en los extremos estiran una pierna mientras el del centro salta, provocándole una caída de espaldas sin ningún tipo de apoyo. Ante esta situación, así piensan los ciudadanos. La juventud no sé en qué es lo que está pensando, que no buscan sino juegos para destruirse, entonces algo espantoso. No, pues ese tipo de juegos se está tentando contra la seguridad de las personas y no está bien que lo practiquen. A mí no me parece sano para la juventud, porque prácticamente es parecido a un bullying, ya, entonces es algo que lastima a las personas, las traumatiza y todo, les hace daño. Pero no estoy de acuerdo en eso, porque imagínate que vaya una persona ahí así y lo tumba y se da en la cabeza y se golpea, claro, pueden haber muerto, pueden quedar con problemas en el cerebro. Otro de los juegos virales que también pone en peligro la integridad de los adolescentes se conoce como el rompeboca challenge, donde se utiliza una prenda de vestir para jalar desde atrás las piernas de una persona con el fin de que ésta pierda el equilibrio y caiga el piso. ¿Cuál es la recomendación que tienen los padres de familia? Que cambien esa mentalidad que están cogiendo de destruirse mutuamente, o sea, anteriormente nosotros teníamos unos juegos muy sanos, eso ya se olvidó, la juventud de hoy día no sabe que son juegos, nosotros como padres les decimos y se quedan viéndolo a uno, pues como que les parece increíble. Ser más conscientes, ser más conscientes y no generalizar o no hacer tendencia a ese tipo de juegos que atentan contra la seguridad de las personas. El alcalde del municipio de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, anunció la construcción de un nuevo hospital de primer nivel. Tenemos un reto muy importante y es la construcción del nuevo hospital del municipio de Pueblo Bello, ya lo hablamos con el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien tiene toda la voluntad para que podamos tener un hospital de primer nivel en el municipio, un buen hospital como lo merece. Fíjense, este es un puesto de salud que fue construido hace más de 40 años cuando el doctor Aníbal Martínez Zuleta era alcalde de Valledupar, Pueblo Bello era corregimiento de Valledupar en ese entonces. Desde entonces no tenemos nosotros en el municipio de Pueblo Bello, hoy a la vista, un hospital que tenga las condiciones que requiere. La invitación que yo le hago a toda la comunidad del municipio de Pueblo Bello, a que tengan confianza que este es un gobierno que está trabajando en ese propósito. De igual manera vamos a aperturar ya los puestos de salud del corregimiento de la ONDA y el corregimiento de Nuevo Colón, donde estamos haciendo una importante inversión para poder llevarle no solamente atención médica a los pobladores de estos lugares, sino también todo un equipamiento logístico y humano para que puedan ser atendidos en esos lugares. Encuentro un municipio con muchas necesidades, de verdad que hay una deuda social histórica, no solamente del gobierno colombiano en todo el territorio nacional, sino que aquí en Pueblo Bello se ve todo tipo de necesidades. Tenemos que ser conscientes de que este es un sector plurientico, entre otras cosas, donde tiene que ser atendida toda la población, indígena y no indígena. En este momento esta administración está trabajando en la construcción del plan de desarrollo del municipio con todos los deseos de consolidar no solamente una excelente articulación entre el plan de desarrollo municipal con el departamental, para que esos lineamientos obviamente puedan conllevar a materializar los proyectos que el municipio necesita. El logro que tuvimos los primeros 20 días de gobierno, desde el primer día de gobierno hasta el día 20 de enero, fueron 10 capturas en el municipio de Pueblo Bello por diferentes delitos. Delitos de hurto callejero, porte ilegal de armas, microtráfico, entre otros problemas que hemos tenido aquí con algunos delincuentes que han venido, la mayor parte de ellos de otros lugares, a hacerle daño al municipio de Pueblo Bello. La orden precisa que le hemos dado al Ejército Nacional y a la Policía Nacional es que no vamos a tener contemplación con ningún grupo ilegal que quiera sentarse en la zona. El municipio de Pueblo Bello es un territorio de paz y como tal hemos querido llevarle ese mensaje a todos los pueblobellanos, un mensaje de confianza, entre otras cosas a los turistas. Decirles, pueden venir a visitar Pueblo Bello, y Pueblo Bello hoy no solamente goza con un extraordinario clima, sino que también goza de mucha paz y de mucha tranquilidad. ¡Gracias!